Cartas, truco, fuego, son parte de la magia y la fantasía que tienen los magos, y hoy conocimos la historia de uno de ellos. La vida mía comenzó en la magia aproximadamente hace unos 7 o 8 años, compré un libro que se llamaba Magia para Dummies, quedé absorbido desde ese momento por mucho tiempo, he practicado y practico y practico hasta el día de hoy, todos los días, horas y horas. Empecé con un truco de cartas y un truco de cartas fue lo que empezó a desarrollar todo como una bola de nieve gigantesca. Juan Sebastián Castañeda es uno de los magos más jóvenes del país y ya cuenta con 100 mil seguidores en Instagram. Eso ha sido de las mejores cosas que me han pasado porque me han abierto mucho las puertas laborales, o sea, me salen muchos shows de eso, logro conocer muchísima gente y mucha gente disfruta muchísimo de lo que hago. ¿Y qué viene por estos días para ArrobaJS Casta? El festival más importante que se acerca, pues para mí viene siendo Cali Mágico, es un festival mundial de magia que toma lugar en Cali, que trae magos de todo, todas partes del mundo. Bueno, Pablo, creo que es hora de hacer el mejor truco de todos, desaparecernos. Chao.